¿Qué es la seguridad de la Nación? ¿Qué es la seguridad de la Nación? La situación de Cristina Fernández de Kirchner acusando a una entrevista de interrogatorio, hoy mejor dicho ayer y hoy tuvo repercusión, Elisa Carrió llamando al kirchnerismo como con un discurso hitlerista o nazista o mejor dicho o fascista, esto dijo exactamente. De un despropósito tan monumental en donde se escalan los adjetivos, no se discuten los sustantivos, que es lo que va a hacerse una campaña extraña. Patricia Bullrich tiene un larguísimo recorrido de la política y seguramente tendrá su mirada, así que charlaremos tanto de política como de seguridad y ya la recibo. Ministra, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias por invitarme. Acá estamos. ¿Cuándo arrancaste en la actividad de campaña política en tu vida? Ay, que... No, no saquemos cuenta, digo, pero... Bueno, en el... yo te diría que mi primera campaña, campaña fue en el 83, porque en el 73 era como que para nosotros la política era militancia y la política tradicional no la veíamos. Era otra cosa. O sea, que sos hija de la democracia en cuanto a campaña. Yo creo que sí. Además fue la primera vez que voté, en definitiva también. Sí, sí, somos de la misma generación, así que votamos. Así que fue la primera vez que voté y la primera vez que era como más campaña. Yo había empezado muy joven, pero en el 73 era distinto, porque era como la militancia, la campaña era como una cosa burguesa, ¿no? Es bueno eso, es una buena diferencia. ¿Y de aquello de verte vos diciendo esto porque sí, esto es burocracia política ahora? Bueno, es un poco lo que decía Churchill, ¿no? Es decir, uno tiene que ir, digamos, el que de joven no piensa en que va a cambiar todo muy de golpe o de manera revolucionaria y el que de más grande no es un poco más aplacado, no creció, no maduró, no entendió la vida, ¿no? Un joven conservador y un viejo revolucionario hace como un ruidito. ¿Sentís que es una campaña sucia la que estamos viviendo? Yo te diría que es una campaña con dos fuerzas políticas o dos conglomerados políticos, para definirlo más concretamente, que ya hemos estado en el gobierno. Entonces, es difícil las ideas abstractas, las ideas que no están asentadas en la gestión de cada uno. Entonces, se hace complicado encontrar algo. Muchas veces yo escucho que se dice, bueno, no se discuten ideas. Bueno, nosotros discutimos nuestra gestión. El kirchnerismo discute desde lo que hizo en su gestión. Entonces, gestión versus gestión y las ideas respecto a cómo vemos el mundo cada uno, cómo vemos la democracia, qué tipo de modelo institucional tuvo el kirchnerismo, qué tipo de modelo institucional tenemos nosotros. Me parece que la comparación es más que por lo que uno dice, que por lo que, digamos, no es tanto por lo que uno dice, sino por lo que hemos hecho cada uno, con las buenas y las malas, ¿no? Yo digo, ¿sentís que hay ruido de suciedad? La campaña sucia es, qué sé yo, este Oliver aquí cuando alimentan la cuenta. Yo creo que lo que hay en la Argentina es una incapacidad de encontrarnos en el centro, ¿no? Es decir, digamos, de alguna manera, la política siempre es un modelo de negociación para evitar la guerra. Entonces, cuando la política se transforma en una lógica más bélica que política, entonces, digamos, si bien por ahí uno los mira desde otro lugar, ahora en vez de ejércitos reales hay ejércitos de troles o ejércitos, pero la idea bélica está muy presente, no solamente en la Argentina, está presente un poco en el mundo, ¿no? En Estados Unidos antes era, siempre se encontraban en el centro, ahora no, en España no pueden formar gobierno, el Brexit es una ruptura de un modelo de convivencia europeo. Entonces, la Argentina tiene como dos ejércitos políticos y en el medio hay como una especie de grieta, de línea imaginaria que nos separa y no encontramos punto de coincidencia. Nosotros, acordate que cuando arrancamos dijimos, uno de nuestros puntos va a ser unir a los argentinos. Y la unidad de los argentinos siempre está mediada por los actores políticos. Entonces, ¿y ese objetivo por qué no se logra? Porque nosotros somos extremos, locos. No, porque esta realidad, es decir, no es solamente, no es una línea solo imaginaria, es una realidad sobre dos ideas distintas de cómo solucionar los problemas de la Argentina y eso nos genera como un espacio en el que no encontramos el espacio del diálogo, es muy poco ese espacio. Casi apelo a tu condición de politóloga y de una mujer que ha estudiado esta cuestión. El kirchnerismo se empeña en decir que Cristina cambió, que hay otra. ¿Cristina cambió? Yo lo que veo del kirchnerismo como fenómeno político es que mantiene las mismas ideas fuerza que tuvo durante 12 años de gobierno. Es decir, si vos lo ves a Alberto Fernández en su relación con la prensa, es una persona agresiva que no... Es como que siempre parte de la barrera de que el otro lo quiere destruir o lo quiere matar o lo quiere desarmar. Cuando uno mira las ideas económicas y empieza a surgir de nuevo la idea del cepo, del control de cambios, cuando uno mira cómo analizan la justicia como algo que debe ser controlado. Entonces me parece que las marcas de la gestión kirchnerista, que fueron marcas muy profundas en su gestión, que tenían muy claro quiénes eran sus enemigos, los grupos mediáticos, las empresas, cómo manejar el mundo empresario. Eso lo mantiene intacto. Déjame terminar un segundo. Dijiste, Alberto Fernández es una persona agresiva que se maneja de una manera... A ver, Alberto Fernández es para vos. ¿Es una persona agresiva que no tolera la libertad de prensa? Yo creo que cuando él gobernó, siguió los lineamientos del kirchnerismo y cuando estuvo fuera del gobierno, fue muy agresivo contra su propio gobierno, al que vuelve ahora. En general, cuando uno forma parte de un gobierno, no es tan agresivo contra su propio gobierno. Bueno, es decir, trata de tener como una idea, bueno, acá yo participé, yo no voy a destruir aquello que ayudé a construir. Me parece que eso es lo que lo pone en una situación incómoda en la campaña, porque después él, de alguna manera, tuvo una relación muy cercana a los medios, a los grandes medios, o a los medios, digamos... A Clarín. A Clarín, sí, a Clarín, a La Nación, a todos los medios que son considerados enemigos por el kirchnerismo. Y ahora, esos medios, cuando le muestran la contradicción, él no la quiere ver. Es como que no acepta esa... Pero es una realidad, eso pasó. Entonces, ¿cuál es el Alberto Fernández? ¿El que fue jefe de gabinete de esta idea de ley de medios contra los medios? ¿O es el que después se pasó, digamos, de alguna manera, al decir del kirchnerismo al bando del enemigo, no? ¿Y cuál es? A mí me parece que cuando vos lo ves expresarse ahora políticamente, me parece que él es más del kirchnerismo que lo que mostró cuando se fue. Como masa. Es como que, en definitiva, es como que su idea de país está más cerca del kirchnerismo. Aunque lo disimularon o quisieron en determinado momento, cuando el kirchnerismo estuvo con los brazos caídos, lo dejaron, lo abandonaron y, bueno, de alguna manera quisieron aprovechar ese espacio de un kirchnerismo de brazos caídos, ¿no? Me imagino que muchos kirchneristas lo deben sentir. Digo, ¿no te sorprendió que masa vuelva, entonces? A mí personalmente no, porque nunca me pareció una persona que había hecho una reflexión profunda del kirchnerismo. Es decir, la reflexión profunda del kirchnerismo es una idea distante de la administración del poder, de la forma en que el poder se trabaja, de la forma en que se trabaja con la sociedad, de una mirada distinta en relación al mundo, de una mirada distinta de la economía. Es decir, eso es una mirada. Y yo creo que, es decir, más a ni bien vio que nosotros, digamos, como gobierno, teníamos una idea muy diferente y también teníamos ciertos problemas, él inmediatamente volvió como a ese refugio, a ese lugar que le daba cierta tranquilidad ideológica, para decirlo de alguna manera, aunque tampoco es muy ideológico, pero digo, le daba cierta tranquilidad, ¿no? Ahora, vos decís algo que es interesante, ¿no? Respecto de qué es el kirchnerismo. Yo citaba a Carrió que dijo, comparó su discurso con el nazismo, con el duche, empecé un disparo. ¿Compartís eso? Yo creo que los fenómenos del nazismo no son comparables con nada de lo que pasó en la historia de la humanidad, porque es como el momento más descarnado, más brutal de lo que le puede pasar a una sociedad. Ahora, si vos me decís que el kirchnerismo tiene rasgos autoritarios, tiene rasgos de que, digamos, no se siente cómodo en la división de poderes, en la idea de la república, en la idea de que la justicia es la justicia, el poder ejecutivo es el poder ejecutivo, el judicial, el parlamento, en esta idea de que vos, como nosotros nos pasó, nosotros gobernamos con una minoría parlamentaria, con una justicia que mayoritariamente venía puesta por otro gobierno, y bueno, y transitamos, yo creo que no se siente cómodo con esto, se sentiría más cómodo con un cambio constitucional modelo Venezuela, que no lo llegaron a hacer, quizás porque la Argentina no llegó a ese momento, porque en el 2009 nosotros ganamos las elecciones siendo oposición, pero que en determinado momento intentó hasta copiar algunas ideas que tenía Venezuela, como por ejemplo, tratar de lograr un ejército amigo, una policía amiga, como que fue muy fuerte, hoy, ¿qué sostiene al gobierno venezolano? El ejército y la policía. Claramente. No, no hay otro sostén. Entonces, eso, que también lo había hecho Perón, porque Perón también tuvo una parte importante del ejército, no todo, también Perón era militar, y también la policía en ese momento era muy afina al peronismo, esta cosa, digamos, del Perón de las corporaciones, sindicatos, policía. Esta idea, me parece que el kirchnerismo se dio cuenta tarde que podía ser como el reaseguro a un régimen, ¿no? Pero, bueno, intentaron controlar la prensa, destruir a la prensa que pensaba distinto, acordate que intentaron una reforma judicial muy profunda, me acuerdo del hermano de Rossi, Alejandro Rossi, cuando planteó que los jueces tenían, lo planteó en el Parlamento, que los jueces tenían que ser jueces populares, elegidos de manera popular, que los jueces en la Argentina eran parte de un sistema oligárquico, que eso tenía que cambiar, y entonces, todos esos rasgos, es decir, después Milani, que intentó la idea de un ejército, entre comillas, popular, ¿no? Porque iba por otro lado, pero, digamos, esos rasgos existen en el kirchnerismo. Vos dirías, el kirchnerismo no es un movimiento, un partido, una agrupación plenamente republicana. Yo creo que no. Creo que a ellos les incomoda la república, creo que les incomoda la división de poderes, creo que ellos creen que el poder supremo es el poder popular, no creen que el poder supremo es una corte suprema de justicia. La ley. La ley. Y esto que es tan importante, porque la ley está por encima de todos, ese es el gran salto que dio la humanidad sobre las monarquías absolutas, es decir, el gran peso es que había algo objetivo fuera de tu, del manejo discrecional de algo, de alguien que pudiese administrar una sociedad de manera, digamos, menos discrecional, no te diría, totalmente discrecional, porque siempre la ley puede tener un sesgo, ¿no? Alguien la escribe. No arbitraria, o sea, la diferencia entre arbitraria y discrecionalidad es enorme, ¿no? Enorme. Entonces, ellos lo han dicho muchas veces, ellos siempre han considerado que el Parlamento debería estar por encima de la Corte Suprema de Justicia, que quién es la Corte Suprema de Justicia para declararle, por ejemplo, me acuerdo con el memorándum con Irán, quién es la Corte Suprema de Justicia para declarar la inconstitucionalidad de una norma cuando son cinco o siete personas que ahora se elige nadie. Es decir, ese concepto, ese concepto está muy metido en el kirchnerismo. La idea de que no hay nada, bueno, es bien soviético, ¿no? Ahora que está la discusión de quién es soviético, soviético en el sentido de que sobre el poder popular no hay nadie, ¿no? En un sentido macartista, ¿no? Sino en un sentido filosófico. El poder popular es lo máximo. Cristina, como vicepresidente, es que un gesto de renunciamiento el asumir eventualmente con la ley de cefalia bajo brazos, ¿qué es Cristina vicepresidente? La verdad que es raro, ¿no? Yo, la verdad que a mí me sorprendió. No te diría que me lo imaginaba, pero creo que Cristina quizás pensó que si ella perdía era un fin muy trágico. Y si ella iba de segunda tenía la posibilidad de mantener una fuerza parlamentaria, y que podía tener en algún momento, quizás no ella, pero una herencia política de otros Kirchner o otros similares, ¿no? Inclusive por eso también me sorprendió que el candidato no fuese un candidato más propio, ¿no? más como del riñón, ¿no? O sea, vos decís, en todo caso hay que hacer un gesto de autoprotección a ella y a lo que piensa. Se queda como vicepresidente y si hay derrota o ella aspira o alguien que la suceda. Sí, igual cuando uno mira la historia del peronismo eso nunca pasó, ¿no? Cuando el liderazgo murió políticamente ese movimiento no siguió. Eso pasó con Dualde, eso pasó con Menem, eso pasó con Cafiero, con la renovación, es decir, cada vez, sacando a Perón, ¿no? Pero cada vez que el peronismo tuvo un liderazgo, cuando ese liderazgo tuvo una caída política, no se levantó más. Así que yo creo que, digamos, perdiendo las elecciones el kirchnerismo no se levanta más y debe de haber muchos con el cuchillo acá diciendo, bueno, ¿quién es el heredero? ¿Quién viene? ¿Quién es la Cámpora, Patricia? Yo creo que la Cámpora es una organización dogmática, muy dogmática, cuando hoy el dogma ha sido, ha fracasado en el mundo y los dogmas han sido muy negativos. Entonces, me parece que un pensamiento dogmático es un pensamiento que no te deja mirar nunca al que piensa distinto. ¿Dogmático o autoritario? Bueno, en general los dogmas son, no tienen, no pueden tener rasgos que no sean autoritarios porque piensan, primero siempre tienen un rasgo de cierta superioridad, moral o ideológica, nosotros somos los que sabemos lo que la gente quiere, nosotros somos la vanguardia, nosotros somos los que concentramos el pensamiento popular y todo aquel que piensa distinto es un enemigo de este pensamiento. Entonces, creo que esa idea de dogma es una idea muy negativa para, digamos, y muy típica de la juventud, digamos, porque yo cuando era JP era dogmática, es decir, no es que no era dogmática, éramos dogmáticos, creíamos que los únicos dueños de la verdad éramos nosotros. Lo que pasa es que, bueno, acá ya, digamos, han pasado muchas cosas, el mundo cambió, la realidad política del mundo cambió, pero hemos vuelto de alguna manera a una bipolaridad en un sentido de dos ideas bastante bipolares, ¿no? en el mundo de las ideas, ¿no? Una idea como la nuestra, más democrática tradicional, más republicana, más abierta, más de relación con el mundo, más de una economía de las personas y no de una economía del Estado, contra una idea de una imposición, una idea de que el poder popular es lo único que vale, eso hoy pasa, pasa en muchos lugares. Ahora, ya que la trajiste, como ex JP, ¿se parecen algo los de la Cámpora a la JP de los 70 de ustedes? Sí, con la diferencia de que, a ver, los niveles de, en ese momento, los niveles de violencia podían ser muy extremos y ahora no. ayer Chiche Helllund dijo acá, no veo al Cuervo o a Máximo pensando en la metra. No, yo tampoco. Yo creo que, digamos, en este mundo las batallas se libran desde otras, es decir, por eso te decía por ahí, ¿no?, de la guerra de los ejércitos a la guerra de los troles, es decir, la idea de que hoy las batallas se libran en otro campo. Me quedo tranquilo que reconoces que tienen troles ustedes también. No, no, yo no, no sé si tenemos o no tenemos, pero es como una realidad que existe, esta idea de que las cosas se mueven, se mueven con una réplica, ¿no?, como si uno generase... Incendés una mecha cibernética, es yo como se llama. claro, exactamente. Pero, digo, yo no me imagino, me imagino, no me imagino hoy a una cámpora de la violencia extrema, Esta historia de la cámpora violenta, bueno, circuló acá en esta mesa del narcotráfico y de todo eso. Yo me imagino a una cámpora como ha sido, ¿no? De adoctrinar, de decir, los pibes tienen que formarse como nosotros creemos, que lo, digamos, del batallón militante, ¿no? De esta idea de una generación de que es mejor un pibe chorro que un policía, digamos, estas ideas y esta formación, ¿no? De grupos cerrados, pero no, 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 no lo imagino de otra manera. Pero me quedo pensando en esto, ¿la cámpora prefiere, cree que es mejor un pibe chorro que un policía? Yo estoy convencida, sí, sí, creo que, creo que cree eso, sí, sí, sí. Es muy complicado, más allá de entenderlo. Porque creo que ellos creen que, digamos, el gran problema, digamos, ellos son estatistas, pero no quieren a las instituciones del Estado, es una gran contradicción, ¿no? Son estatistas, pero de un Estado armado y manejado por ellos, no del Estado, el Estado que es el poder ejecutivo, el poder judicial, las policías, las gendarmerías, el ejército, ese es el Estado, eso es el Estado, los docentes, eso compone un Estado. Entonces son estatistas, pero con un manejo, no institucionalistas y con un manejo del Estado, casi como el Estado lo hago a mi manera, ¿no? Sigo hablando con la politóloga, no con la ministra ni nada de esto, porque va a decir, no, no existe esta posibilidad. Hipótesis de trabajo, gana Fernández Fernández, ¿quién gobierna, Alberto o Cristina? Yo pienso que gobierna Cristina, porque las mayorías parlamentarias, porque la lógica de este nuevo ejército de diputados, de senadores, responde a Cristina, verticalmente. es decir, no hay un liderazgo personal, y esto es muy interesante, porque es, de alguna manera, una historia que el peronismo ha repetido, ¿no? El peronismo ha repetido esta idea de que los líderes le tienen que dejar el espacio a otros para, y esos otros terminan, no terminan bien. y no solamente el peronismo, en toda realidad, donde el que maneja el poder no es dueño, no dueño en un sentido, no es la palabra, no es el que ejerce efectivamente el poder, tiene una complicación, tiene una complicación. En la otra vez estaba mirando la serie de los últimos Ares, donde está toda la historia final del zarismo, y vos te das cuenta que alguien que no estaba en condiciones, que era un títere, que no manejaba el poder, bueno, termina abriendo el lugar al comunismo, a la revolución soviética de 1917, que, bueno, que después dividió el mundo en dos, ¿no? Ahora, usás un sustantivo no menor, que es títere, ¿te imaginás, Alberto, como un títere de Cristina? Me imagino que si vos tenés el poder manejado, digamos, el poder parlamentario, el que decide cómo se van a hacer las leyes, el que decide qué jueces se van a nombrar en un lugar distinto al poder del presidente, porque nosotros decimos, nosotros tenemos un régimen presidencial, sí, tenemos un régimen presidencial, pero tenemos un régimen que se maneja con un parlamento que tiene, que toma decisiones todos los días o que puede tomar decisiones permanentemente, entonces, me parece que no es un, no es un poder claro, digamos, o no sería un poder claro. Pues reitero la pregunta, ¿corre riesgo de ser títere de Cristina, Alberto? Yo pienso que sí, pienso que sí, porque pienso que no es el jefe real, no es el que sintetiza el pensamiento político que se va a expresar atrás de los votos que ellos van a sacar. La que expresa esos votos, la que expresa ese movimiento político, hoy es Cristina. Y el kirchnerismo, digamos, el kirchnerismo lo expresa, todos los dirigentes kirchneristas lo expresan. ¿Asumís que la posibilidad de esta chance de Cristina, sea la que sea 50% o no, tiene que ver con una mala gestión de ustedes? Mirá, yo creo que nosotros, como toda fuerza que tiene que pasar una barrera que nunca nadie pasó, tuvimos muchos de los problemas que quizás en un momento se minimizaron, ¿no? Es decir, uno piensa, mira otros países y se da cuenta que sistemáticamente se repiten los mismos problemas, ¿no? Pensá en cualquier país latinoamericano para mirarlo, ¿no? Hace 10 años todos pensábamos que Brasil despegaba para siempre y no fue así. Y volvió una situación más compleja. Entonces, nosotros era como que quizás había demasiada idea de que podíamos superar todos los problemas por el solo hecho de llegar al gobierno. Y a mí me parece que ahí fuimos un poco ingenuos y teníamos que, digamos, la mejor lección de la política es la historia. y teníamos que mirar algo que yo hace muchos años que planteo y que escribí una tesis sobre eso es que hay que ver que las recurrencias y las sistematicidades de la Argentina son que nadie logra gobernar si no tiene determinados resortes de poder. Bueno, nosotros hemos pasado todo esto, esto nos desgastó, nos generó una situación económica compleja, nos generó problemas, pero ahora también es nuestra fortaleza. Es lo que nos permite a pesar de los problemas que tuvimos ser competitivos. Mi hipótesis es, Cristina, como se equivocó Beatriz Arlo, porque tengo una admiración fenomenal, me siento menos culposo. Beatriz Arlo dijo, yo creo que Cristina terminó su carrera política, vino acá, dijo, me equivoqué, yo pensaba exactamente lo mismo. ¿Por qué no terminó su carrera política? Primero porque fue asusada por el gobierno de ustedes para sostengámosla como el cuco, sostengámosla como el cuco. ¿Y luego por qué? Pobreza igual o mayor que la del kirchnerismo, inflación mayor que la del kirchnerismo, actividad, inactividad, igual o mayor que la del kirchnerismo. Digamos, yo creo que Cristina aparece por un fracaso económico del gobierno de Madrid. Sí, pero yo creo que digamos, hoy, si nosotros no hubiéramos tenido la situación económica que tenemos, hoy cambiemos, ganado por el 65% de los votos. Pero sí. Está bien, si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta, está claro. Es lo que nos pasó. Ahora, a pesar de esto, ¿por qué nosotros tuvimos una situación económica como la que tenemos? Porque partíamos de debilidades estructurales que todo gobierno que no manejaba determinados resortes del poder, digamos, estructurado, mafioso de la Argentina y nos iba a pasar lo mismo. Nosotros, nos iba a pasar lo mismo y íbamos a tener esos mismos problemas. Y quizás tenemos que haber profundizado más en ese primer tiempo para entender que había que meter la cuchara a fondo para sacar el virus que teníamos de entrada. Y bueno, eso por ahí nos costó y a pesar de eso llegamos competitivos. Es decir, que es verdad. Si la Argentina tuviese dos partidos políticos que peleasen sin distinguirse como podía pasar en la década del 90 o en la década del 90 en Europa, en España, que no se distingan, tenían como plataformas iguales. Eran sutilezas. Eran sutilezas que hubiera sido mucho más difícil. Como lo que se discute en la Argentina no son cosas sutiles sino que son como una forma de vida, como diría Tocqueville la democracia, como forma de vida y no solamente como momento de voto. Entonces, como se discute una forma de vida, hoy cambiemos representa una forma de vida más allá de que la gente dice y sí, pero me aumenta la leche, sí. Pero sigue pensando que representamos esa forma de vida. Ahora, mi pregunta es, digo, hay un sector 30 que no los votaría jamás a ustedes, jamás. En un sector que los votaría, ¿qué cosa, qué garantía objetiva, después de haber prometido bajar el impuesto a las ganancias, la inflación es una pavada, la lluvia, inversión, en el segundo se me da, ¿qué garantía objetiva tenés para decir votenlos o ustedes pueden decir votennos y que no hagan lo mismo que pasó hasta ahora? Porque muchas de las cosas que nosotros hicimos y que son, digamos, de alguna manera estructurales, la gente las está empezando a ver, está empezando a ver que las obras son mucho más estructurales, está empezando a ver que los cambios que se hacen son mucho más estructurales, que, digamos, gobernar con un sistema federal más auténtico es más estructural, que los cambios que estamos haciendo en seguridad son más estructurales, entonces, está viendo que, bueno, había como que armar una especie de, la base del edificio, cuando uno mira que se está construyendo un edificio, uno mira un pozo, pero bueno, si ese pozo tiene buenos cimientos, luego va a salir un buen edificio, entonces, creo que eso se está empezando a sentir, yo que recorro mucho, que hablo mucho con mucha gente, siento que empiezan a ver que nuestras estructuras son sólidas, que la suma de las pequeñas cosas empiezan a verse, el agua, la cloaca, la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, los aviones que vuelan, la pelea que damos contra las mafias, que no aceptamos que todo valga lo mismo, que creemos en las instituciones, todas esas cosas empiezan a verse. ¿Qué te jorobó que te enrocaran por Pichetto? Yo nunca pensé que iba a ser vicepresidenta y lo he dicho, ¿por qué? Porque, primero porque yo estaba convencida que en la medida que nosotros necesariamente íbamos hacia una apertura, porque en un momento era como una especie de grito, así como cuando nosotros armamos la cambiemos, era un grito, ¿no? La gente te paraba por la calle y decía unanse, 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 ahora nos decía abranse, abran un poquito, abran un poco, no sean tan cerrados. Entonces, abrir era alguien que no estuviera ya como parte del equipo, ¿no? Es decir, bueno, es como ahora, ¿viste? que empieza el campeonato, bueno, a ver, ¿qué refuerzo traes? Traeme un refuerzo, entonces, bueno, había que traer refuerzos y bueno, Pichetto fue un gran refuerzo. ¿Te queda cómodo estar en la misma foto con Pichetto? Sí, sí, porque además Pichetto, a ver, durante estos años yo he tenido muchas conversaciones con él en los temas de seguridad y siempre ha acompañado todos nuestros proyectos, es decir, todo lo que nosotros de alguna manera, con algunas distancias o diferencias en algunos temas, pero en general hemos tenido mucha coincidencia en cómo construir una idea distinta a la que había en la Argentina en seguridad, ¿no? Lo cito al maestro Chiche Gelum, porque estuvo ayer y tuvo definiciones maravillosas. y dijo, Macri es peronista de alma, Cristina no es peronista. Bueno, a esta altura, digamos, poder tener una definición de lo que es peronismo y no es peronismo, yo creo que peronismo es lo que efectivamente en determinado momento es hegemónico y mayoritario en el peronismo y hoy Cristina es hegemónica y mayoritaria en el peronismo, por más que se enojen muchos peronistas, ¿no? Pero es la verdad. Ahora es brava, la definición es brava tuya, estás más gorila que yo, lo cual es decir. No, no, no es gorila, es una definición de cómo se construye el poder en el peronismo. No hay ideología en el peronismo. Pero vos fíjate lo que le pasó a Pichetto, Pichetto que es peronista, peronista, de alma, ¿no? Y siempre, te dijo, siempre seguía el peronismo, no encontró un peronismo no kirchnerista, vino a Cambiemos. ¿Por qué vino a Cambiemos? Porque dijo, la capacidad de construir una alternativa al kirchnerismo no está en una tercera vía que se hunde en un vacío, está en fortalecer aquello que en definitiva pueda llegar a terminar con el kirchnerismo. y quizás él sueña que la reconstrucción del peronismo la puede hacer desde esta construcción política que está llevando adelante. No es mucho que va a reconstruir el peronismo en Cambiemos. No, reconstruir el peronismo en el sentido de que lo que él entiende como peronismo le resultaba más difícil hacerla con digamos a ver para decirlo de alguna manera con cuatro dos, ¿no? ¿Viste? Cuando uno juega al truco sacás tres dos ¿Qué corno hago, no? No hay flor no hay envido no hay envido no tengo nada ¿Viste? ¿Qué cartas tengo? No tengo nada Entonces ¿Cómo reconstruís poder hacia el futuro? Si estás si no querés que esto sea dominante en tu partido bueno generando otro espacio distinto ¿Tiene algún aroma tiene algún olor Macri a peronismo? Yo no digamos me parece Macri es está como por afuera de las categorías de peronismo radicalismo es una una persona que su su característica política más importante es la gestión y es una persona dialoguista y es una persona que comprende al otro pero su característica es la gestión yo hoy estuve con él en una reunión de gestión y y cuando le repetís dos veces una misma cosa te dice ya me lo dijiste cuando le decís una cifra me la dijiste el mes pasado es decir que digamos para él la transformación es lo que vos cada vez puedas ir transformando en la realidad sobre la que empezaste ¿no? y me parece que es una cabeza distinta a la a la cabeza por ahí de la política más tradicional argentina que es que la política no es gestión que siempre te dicen che hagamos política pero sos gobierno ¿cómo haces política siendo gobierno si no gestionas? no gestionas claro entonces es como que la política es una cosa distinta pase lo que pase el 10 de diciembre no sé si si gana Macri si seguiría ¿te ofrece seguir en el gabinete? no, no no lo hemos hablado la verdad que no lo hemos hablado pero bueno nosotros seguimos 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 profundizando nuestra política de seguridad ¿qué pasa cuando califican a tu gestión de seguridad con la ministra bueno ya lo dijimos alguna vez la Bolsonaro con pollera la ministra amiga de la policía de mano dura de represión mira me parece que es un pensamiento minoritario yo creo que el pensamiento mayoritario hoy en seguridad es el que nosotros representamos acabamos de terminar una encuesta sobre el servicio cívico voluntario en valores y el 75% de los ciudadanos de la matanza están a favor en el país arriba del 60% en los jóvenes de 16 a 20 años arriba del 60% en la matanza en los jóvenes de 16 a 20 años arriba del 70% cuando vos hablás de cualquiera de las cosas que nosotros hemos planteado como estrategia como política de cuidar a los que nos cuidan de cambiar el paradigma de Zaffaroni de digamos de proteger más a las víctimas tenemos amplia mayoría así que yo creo que eso ha quedado como un pensamiento minoritario exclusivo de un mundo intelectual muy reducido y que el pensamiento mayoritario es este bueno digo de Zaffaroni a Olmedo a Alfredo Olmedo creo que hay el servicio civil comunitario no me acuerdo como se llama exactamente es un es un guiño a la tribuna porque digo si hay que fortalecer la educación hay una cosa que se llama escuela no bueno está bien pero la columna vertebral de la educación es la escuela la columna vertebral de cualquier joven argentino tiene que ser ir a la primaria a la secundaria y a la universidad esa es la columna vertebral la realidad es que lo más inclusivo que fue en la Argentina la escuela pública hoy no no por la escuela sino por la realidad de la sociedad que hoy tenemos de nuestra realidad social hay muchísima gente a la que la escuela que no llega a la escuela o que se va de la escuela o que deja la escuela y esos chicos esos jóvenes necesitan una una contención un espacio una capacidad de reconstruir reglas aptitudes habilidades oficios y también terminalidad de la escuela es decir el objetivo del servicio cívico voluntario en valores es que los chicos vuelvan a la escuela y hacerlos volver a la escuela fortalecamos la escuela técnica pero lo estamos haciendo con el INET el Instituto Nacional de Educación Técnica es nuestro partner en este es nuestro socio del Ministerio de Educación en esto es decir nosotros ahora vamos a arrancar una experiencia de un día por semana para establecer el sistema pero a partir de enero febrero vamos a arrancar con tres o cuatro días por semana con título de oficios y terminalidad secundaria por supuesto es decir el objetivo es que esto sea como un espacio en el que los chicos vuelvan a tener las herramientas básicas para poder volver a la escuela que no porque hoy digamos desde que comenzamos con esto hemos recibido cientos de miles de comunicaciones todavía no quiero decir nada porque el primero de agosto formalmente comienza la inscripción pero cientos de miles y las características es que no solamente los que no van a la escuela sino también muchos que van tienen mucho tiempo en el que no no tienen capacidad de por ahí sentarse a estudiar porque la escuela no es solamente ir a la escuela es decir ir a la escuela y después estudiar cuando vos vas a la universidad para recibirte tenés que estudiar la Argentina está repleta de medios médicos medios abogados medios ingenieros medios entonces medios bachilleres entonces la necesidad de poder trabajar y cerrar esas brechas es generar ciertas habilidades poder comprender qué querés hacer en la vida poder tener ciertas disciplinas el otro día me contaba estuve en 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 Toyota y me contaban que uno de los problemas que ellos tenían era la cantidad de jóvenes que no tenían secundaria terminado y que no podían cumplir horarios claro si no tienen la disciplina del cumplir pero digo en el primer agosto arrancan mil mil y pico de vacantes mil doscientos esa es una prueba pero en enero ya el presidente me comprometió a un número mucho más grande de que hablamos de 20 mil y quiere para julio del año que viene 100 mil pero ya con muchas más instituciones ahí van a tener que participar provincias van a tener que participar municipalidades van a tener que participar muchos más actores digamos ya empezamos ahora con el INET en la matanza lo vamos a hacer en el obispado están ya nos han contactado por ejemplo la escuela de oficios de Bariloche ya se contactó porque va a ser una de las sedes en Santiago del Estero que es otra sede la municipalidad de Santiago del Estero quiere participar es decir ya comienzan otros otros actores a a querer involucrarse por ejemplo en Salta ya fueron más de 3 mil personas a preguntar y ahí no arrancamos entonces bueno quizás alguna autoridad se tiene que decir bueno qué hago con esta demanda contame de vuelta cómo van a funcionar las taser o taser o como quieras llamarlas estas pistolas taser además ya son taser porque la licitación la ganó taser ¿cómo va a funcionar la aplicación de esta descarga eléctrica en qué circunstancias y cómo? bueno en primer lugar vamos a arrancar por dos lugares que van a ser los aeropuertos y las estaciones de tren y los ferrocarriles que son lugares que están administrados por fuerzas de seguridad federales digamos tanto las estaciones terminales de trenes constitución retiro 11 urquiza está la policía federal y también en los vagones y en los aeropuertos el otro día tuvimos un caso por ejemplo en el aeropuerto de Seiza de un chico alemán que tuvo un ataque tenía una enfermedad esquizofrenia tuvo un brote estaba a punto de entrar al avión y creo que entre 5 o 6 lo pudieron terminar reduciendo y a la fuerza porque no había otra manera y además la policía de seguridad aeropuerto tenía armas ese chico agarra un arma y puede hacer cualquier cosa entonces en ese tipo de situaciones en los aeropuertos en los que hay gente hay mucha conflictividad mucha conflictividad en los aeropuertos en el mundo de conflictividad en la Argentina hay conflictividad y hay nervios viste que pasa mucho en la calle en los accidentes de tránsito en todos lados entonces ese es un lugar donde vamos a empezar y el otro son estaciones de tren el otro día por ejemplo en yo me broto la descarga que hace me inmoviliza te inmoviliza me desmaya que me caigo no, te inmoviliza no te desmayas te inmoviliza es como como una digamos te debilita tu sistema nervioso y te perdés la fuerza física perdés la fuerza física y te quedás ahí y solo se va a hacer por ahora inmediatamente vos ahí sos esposada claro digamos eso va a ser solo aeropuertos y ferrocarriles por ahora por ahora sí por ahora sí pero a ver si yo pienso situaciones en los que hemos tenido digamos pedidos que no lo manejamos nosotros pero la otra vez me llama el director del instituto que del centro que maneja problemas de drogadicción en la ciudad de Buenos Aires y me decía mira acá hay dos policías que están armados en cualquier momento les pueden sacar el arma es un peligro que estén armados y ahora esos policías que son de la ciudad no están armados ahora hay situaciones de violencia y cómo hace ese policía frente a una situación de violencia si no tiene absolutamente nada entre el arma y su fuerza física no tiene nada total te despido con una muy coyuntural y otra más general hoy habrás visto hay un un sector de los pilotos de aerolíneas que emite un mensaje a través de los altoparlantes diciendo etcétera etcétera malvido el presidente de aerolíneas dijo esto es una campaña para voltear al gobierno yo creo que es algo absolutamente ilegal es propaganda total y absolutamente fuera de lugar los pasajeros no tienen por qué escuchar el mensaje utilizando los medios de digamos el medio de trabajo y bueno yo a mí me pasa es un avión y me paro y le digo me saca ese mensaje ya ya me lo saca no tiene ningún derecho a ponerme ese mensaje como cuando te ponían en el avión el diario ¿no? te ponían el diario de ellos en el avión entonces esa cosa de querer meterte los mensajes a la fuerza no va ese es el kirchnerismo meterte es como que vos sos una cabeza hueca que te meten los mensajes a la fuerza y eso es lo que no queremos más ¿es campaña para voltear al gobierno campaña para perjudicar al gobierno eso? yo creo que se terminan perjudicando ellos porque muestran su naturaleza digamos así que lo que sí creo es que la gente tiene que digamos empezar en los aviones le tiene que decir no te queremos no queremos escuchar tu mensaje no nos interesa pensamos distinto y además aunque pensemos igual que vos tampoco tenés derecho a hacer eso la otra más general para terminar y ya me tengo que ir ¿cómo crees que te va a recordar la gente cuando dejes la política? yo creo que siempre te va te va a recordar por lo último que hiciste ¿no? y me imagino que digamos yo siento que cada vez que me ha tocado estar en un cargo público he tenido digamos coraje valentía he ido al frente así que yo pienso que me van a me van a recordar como una persona con con mucho coraje con mucha decisión valiente gracias por haber venido gracias esto es mi nueva entrevista hasta la próxima yo ¡Gracias!